Show con Tutti ¿Te gustaba la música? No, para nada, siempre he sido una persona súper, súper deportiva Apenas es el inicio, estoy arrancando, empezando a calentar motores para empezar ya a hacer lo que viene ¡Qué maravilloso! Sobre todo pues creo que en la música la originalidad no se puede perder No se puede perder y eso es algo que estoy buscando Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tutti Un placer estar nuevamente cerquita de sus hogares Hoy es noche de estrellas Porque en este programa nos han acompañado muchísimas personalidades Y hoy no es la excepción Alguien de Guatemala, muy querido en nuestro país Con una carrera que cada vez va más para arriba en un show con Tutti Hoy aquí con nosotros Ale Mendoza Así que este programa empieza ahora Como siempre iniciamos los programas con invitados especiales Queremos compartir con ustedes un poquito de su historia Cómo empieza, detalles interesantes de Ale Mendoza El cantante Alejandro Mendoza Castillo Nace un 9 de mayo de 1991 en la ciudad de Guatemala A finales de 2010 comienza la producción de su primer álbum Y es en el 2011 que sale a la vinta el sencillo llamado Sueño Realidad Ale Mendoza lanza su primer sencillo Poema en enero de 2012 Y en abril lanza su segundo sencillo Ready to Go Colocándose en el top 10 de iTunes de Guatemala con sus dos temas Su tercer sencillo Solamente Tú Alcanza los primeros puestos de popularidad Y es elegido por la cadena MTV de Latinoamérica Para formar parte del soundtrack de la serie original Último Año En el mes de agosto de 2012 Trabaja una versión remix del tema Ready to Go Junto al dúo puertorriqueño Dilan y Leni Internacionalizando su carrera una vez más Actualmente Ale Mendoza se encuentra trabajando en su segundo trabajo discográfico Que contará con la participación de diferentes artistas a nivel internacional Señores y señoras en un show con tu tía Ale Mendoza Un aplauso por favor para recibirlo Bienvenido Hoy vamos a bailar Ale ¿Cómo estás? Super, super, super bien Por favor pasa, pasa Con permiso ¿Cómo te va? Bien, bien, super Ready Super contento con la oportunidad de poder estar aquí contigo Como siempre lo digo Viendo tu programa Viendo tus éxitos Es bonito empezar a darme cuenta que en Guatemala hay cosas diferentes Empiezan a hacer cosas como a nivel profesional muy bien Y tú para mí sos un ejemplo a seguir O sea que estoy muy contento de estar aquí Sos un lindo porque yo diría lo mismo Estás empezando de alguna forma Me gustaría creer que estás empezando Porque lo mejor está por venir Sin embargo has hecho buenos pasos, muy firmes Y todo empieza no hace mucho realmente Ale No voy a decir dos años Pero sí unos cuantos años atrás Cuando según entiendo en una navidad alguien cantó ¿Es cierto eso o no? Sí, sí, sí ¿Qué fue lo que pasó? A ver, contanos Bueno mi hermano, mi hermano es una persona que es mi compositor Es la persona con la que empezó este sueño Empezamos a hacer cosas diferentes Empezamos a, no sé, venía un sueño que para mí eso no era un sueño La música era como algo que no iba con mi vida ¿Te gustaba la música? No, para nada Siempre he sido una persona súper, súper deportiva Deportista Siempre he sido una persona que me gustan mucho los deportes Muy molestón, muy fregón Pero la música era como hacer el ridículo Como toda la gente le llama, hacer el ridículo De verdad Y en una navidad nació, surge Mi hermano me dice, mirá, cantemos una canción Pues en esta ocasión era para Dios Y le digo, bueno Si es para Dios, yo sé que el ridículo lo voy a hacer Pues tal vez lo hago yo si me siento así Pero yo sé que no va a ser ridículo porque es para él Claro Entonces probemos Y empecé a probar, empecé a probar Y me sentí súper extraño, súper raro Pero vi que había algo que me había llamado la atención Entonces empecé a indagar en eso Empecé a indagar y empecé a decir Si me llamó la atención cantar No canto, nunca había aprendido a cantar Pero lo podría hacer ¿Por qué no? Ajá Y empecé a buscar clases de canto Y ahí empezó a venir mi carrera Y cuando menos sentí Empezó mi voz Pues yo creo que Puedes educar tu voz Me decía mi maestra Angélica Rosa Y yo le decía Será maestra Será cierto Y así estuve dos años con ella Dos años Dos años empezando a educar mi voz Iba, no iba Iba, no iba ¿Qué pasaba dentro de ti? Porque a veces uno decide dar un paso Y más si traías esos prejuicios antes Como que dices Sí me gusta pero Ay no, qué pena O algún amigo te molesta O a lo mejor la familia te dijo Qué lindo lo hiciste Pero por otro lado Seguía esa vocecita ¿Cómo fue todo eso? Bueno, la que me dijo que sí podía Era mi madre Yo creo que el amor de una madre Es incondicional Y yo le decía Mira, no me digas que yo Puedo cantar Porque no puedo cantar O sea, no lo estoy haciendo Ajá Pero yo sé que me lo decís Porque me amás Porque sos mi madre Porque eres lo mejor para mí Pero Empecé a probar Empecé a probar Y me empecé a quitar el miedo Soy de las personas que digo Nada me cuesta probar Intentar Porque si no pruebo No sé a qué sabe No sé qué va a pasar Y pruebo Y empiezo Y llegué a un momento Donde sí le dije a Angélica Quiero que me diga la verdad Yo quiero Quiero pues Ver si me meto a la universidad A seguir una carrera Porque la música Es mi universidad O mejor Ver qué hago Porque no puedo estar Como toda la vida Viendo que algún día Voy a hacer algo Entonces me dice Bueno Vení tres meses Y yo te digo Qué va a pasar Y llegué Seguidos Porque llegaba una semana Otra semana no Y así estuve Y empecé Cuando ella me dijo Si tú querés Puedes Ahora Pasa algo más Ale O sea Con esta historia Que me estás contando Estoy sorprendida De que jamás Te interesó la música Pero más allá de esto Sí a ver Si de repente dices Bueno la voz Etcétera Pero ese desenvolvimiento escénico Que tenés Es que no cualquiera lo tiene Menos alguien Que a lo mejor decía No que clavo Hacer cosas así ¿No? Cómo Cómo aprendes Cómo te sueltas Porque eso seguramente Ya lo traías Y simplemente fue Subirte el switch Para que saliera Toda esa energía Toda esa fuerza Que tú proyectas en el escenario Total bueno Yo creo Empezando en la academia Porque había que romper mucho El hielo Romper ese pánico escénico Y poder hablarle a una cámara Como hablarle Como hablarte a ti normal Sí Se darme cuenta Que no solo es cantar Sino es poder transmitir un mensaje Es poder llegar al corazón De cada persona Y decirle Ey Así como yo lo puedo lograr Tú lo puedes lograr O sea más allá de la música De las canciones tan alegres Todo lo que ya has dado O estás empezando a dar Está ese otro mensaje De superación Total bueno Yo creo que mi carrera Siempre lo digo Mi primer disco Mi primer álbum Es mi postura de vida Plasmada en un disco A mis 23 añitos de edad No solo es cantar No solo es que yo me pare En un escenario Y ya Yo sea pues el artista No Si no es poderle Es poder como tú dices Llevar ese mensaje Ese es el trasfondo De mi carrera El poder decirle a la gente Tal y como yo puedo Ser humano más Tú lo puedes hacer O sea tus límites Están acá Claro Creo que es solo Dar el paso Y dar la mía extra Siempre nos quedamos Hasta acá Y ya no voy a seguir Para allá Porque que aburrido Porque ya Ya lo hice bien Yo lo quiero hacer Mejor Y mejor Y mejor Cada día mejor Entonces creo que Eso es lo que me ha llevado Hoy en día A estar acá Luchar Porque quiero poner el nombre De esta bella patria Super en alto Que lindo Yo creo que la gente Nos ve como Los chapines Todavía no han dado Ese paso Yo creo que No hay nada que envidiar Habemos tantos artistas Que podemos hacerlo Y solo es Creer y decir Yo puedo Exacto Definitivamente Y me encantó Todo lo que nos contaste No solamente De tus inicios Quienes te apoyaron Quienes te dijeron Quienes te guiaron También Porque es precisamente Angélica Rosa Quien tenemos en Vía Telefónica En este momento Angélica Buenas noches Y bienvenida a un show con Tuti ¿Cómo estás? Buenas noches Mucho gusto Estar con todos ustedes Ahí presentes Y con Ale Un abrazo a todo el público Y a ustedes también Gracias por estar ahí con nosotros Hablando con Ale Seguro lograste escuchar Un poco de De todo lo Mucho que te quiere Que te admira Y que te agradece ¿Qué? ¿Qué nos podrías decir tú De la perseverancia Del trabajo Que Ale llevó contigo Durante tanto tiempo? Bueno Pienso que lo más Extraordinario Es cuando Dos almas se encuentran Y comienza Toda una labor Alguien que permite Que uno pueda Tallar en él Como fue con Ale Aún En todos los momentos Desde los momentos De entrenamiento duro De entender Que esto no es empírico Que después de un talento Restos de estudio ¿Sí? El tener la humildad De poder entender Sus fallas Trabajar Sus fallas Seguir trabajando Sus fallas Porque todos Hasta el final Tenemos Deficiencias Y cosas extraordinarias Creo que La mancuerna Que se desarrolló Entre Ale Y mi persona Es basada En eso Un amor Incondicional Pero con un respeto Incondicional Tanto de él Hacia lo que yo pueda decir Y de mí Hacia el talento Tan extraordinario Y la nobleza Porque pienso Que de las cosas Más grandes Que tiene Ale Una vez Aparte de su Gran talento Es su nobleza Y su honradez Que eso Es básico Porque un artista Es un líder ¿Verdad? Representa a un país En todas sus facetas No importa el estilo En que se maneje Y es una gran responsabilidad Ser noble Y ser honesto Así es ¿Qué le dices tú A tu maestra? Uy Qué sorpresota Como siempre lo digo Pues es un honor Para mí Poder formar parte De su academia El poder Saber que ella Es la mujer Que me representa Mi coach artístico Mi maestra Mi amiga Más allá de Como ella lo dice De una relación Como artista Y coach Hay una relación De amistad De respeto Yo la admiro a ella Para mí Como siempre lo digo La mejor maestra Que tiene en Latinoamérica Es la maestra Que me hizo Porque es la verdad Lo tengo que decir así Ella es la que me hizo Y es a la que yo Represento Y qué mejor Que tenerla ahí Maestra La quiero muchísimo Que yo la vendía muchísimo Muchísimas gracias Angélica Por estar con nosotros En este momentito Queríamos Tener este detallito Contigo De alguien De entradita Nos empezaste a hablar Dijimos Nos va a salir Genial Porque viene Todo a colación Angélica Antes de despedirnos Nos quedan un minutito Nada más Quisiera que Ahora que ves Cómo ya va La carrera de Ale Cómo va en ascenso Qué consejo Seguramente le has dado Miles Pero ahora En esta etapa Específica Qué consejo Le darías a él Bueno Estamos ya En una recta Lo que llamamos La recta Ya internacional El poder Ya desde el año Pasado Comenzamos Toda esa labor Hacia afuera Encaminado Hacia Internacional Aquí estamos Monumentales Ahora Este trabajo Sale afuera Y logra Ponerse En piso En todos los países Esperemos De Latinoamérica Incluyendo a Miami Porque es parte De nuestro mercado Hispano Claro Consejo O la palabra Ellos saben Que no me gusta La palabra consejo Pero es la que tiene El diccionario ¿Verdad? Pero Es Tener los ojos Bien abiertos Muy abiertos Y cuando la nobleza Nace al lado tuya Sencillamente Pedirle Encomendárselo Y seguir hacia adelante No hay tiempo Para discusiones No hay tiempo Para malos ratos No Solo hay tiempo Para la música Que es perfección Muchísimas gracias Angélica Por estar con nosotros Nuevamente Un fuerte fuerte abrazo Para ti Gracias Por todos los artistas Que has dado a Guatemala También Que has guiado muy bien Entre ellos Sale Mendoza Nuestro invitado de hoy Muchas gracias Y un gran gran abrazo Hasta pronto Hasta pronto Gracias Bueno Que rico poder escuchar Estas palabras Que rico Que rico Si es Como te digo Son 26 millones Que llegan a mi vida Día a día No puedo estar Más agradecido Yo creo que Agradecer y dar gracias Una y otra vez Por Saber de que mi carrera No soy solo yo Hay un equipo de trabajo Detrás de todo esto Que está pasando ¿Has planeado algo De esto Ale? Porque parece como que Desde esa navidad Que nos comentabas Las cosas empezaron a caer Y a caer Claro tu trabajo Te has dedicado Le has puesto atención Etcétera Pero has planeado Todo esto Que ya estás cosechando Aquí Todo el tiempo Soy una persona Que no descansa Mental Siempre estoy acostado En mi cama Viendo Que tengo que hacer Como lo tengo que hacer Incluso mis amigos Mi familia Me dice Ale Ah para 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 Porque todo el tiempo Paso pensando en esto Quiero ser mejor Hablando con mis músicos Mis bailarinas Como ven esto Todo el tiempo Entonces creo que Lo voy planeando Tengo un plan de trabajo Hay puertas que se abren Puertas se cierran Pero yo creo que Lo que se va abriendo Es lo que conviene Lo que se cierra Es lo que no conviene Y yo creo que Lo que viene Es lo mejor Estoy Como tú decís Apenas empezando Apenas es el inicio Estoy arrancando Empezando a calentar motores Para empezar ya A hacer lo que viene Que maravilloso Hoy Ale Mendoza Con nosotros En un show con Tuti Por favor quédese en su lugar Porque tenemos que hacer La primera pausa comercial Recordándole que Nuestras redes sociales Siempre están a su disposición Twitter, Facebook Para que también mande usted Su cariño Sus comentarios Y sus ánimos A quien hoy nos acompaña Ale Mendoza Vamos a la pausa